Yeah, 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 es el Martin Gears en el 21-8, wey Baila con estilo funky, no daña cual junkie Deja de llevar con funk, disfruta del hip hop Baila con estilo funky, no daña cual junkie Deja de llevar con funk, disfruta del hip hop Paso de peleas y brago con escena escuela, me da igual de donde seas Ponte los cascos y vuela, disfruta de la música Con toda tu clica, y con el amor que le tienes a tu chica Ey, que suene el funk, ey, con latidos de hip hop Y porque no, luego con un reggaeton, recuerda que no hay mal género No te traigas la película de aquel rapero que todo vincula con lo que no puede hacer Vive dentro de su jaula y solo dice yo, yo, gritos de un monótono Tú por eso, bro, disfruta de esto Y de cualquier buen movimiento, da igual lo que diga el resto Tú por eso, ey Baila con estilo funky, no daña cual junkie Déjate llevar con funk, disfruta del hip hop Baila con estilo funky, no daña cual junkie Déjate llevar con funk, disfruta del hip hop Súbele, 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 que la música llegue Súbele, súbele, que la música vuele Nos pongamos a bailar y veamos menos tele Nos pongamos a cantar y dejas que la chévere se congele Que no te preocupe, aquel que quema llanta Está en un bucle queriendo volar sin alas Soñando con ser toreto y actuando como el tonto Más tonto de todo el ghetto siguiendo un falso libreto Pero bueno, este mundo está repleto de muchos de esos sujetos Baila con estilo funky, no daña cual junkie Déjate llevar con funk, disfruta del hip hop Baila con estilo funky, no daña cual junkie Déjate llevar con funk, disfruta del hip hop Que suene el funk, ey, ey, con latidos del hip hop Ey, ey, que suene el funk, ey, ey Con latidos del hip hop, ey, ey Súbele, súbele, que la música llegue Súbele, súbele, que la música vuele Ey, ey, que la música vuele Ey, ey, que la música vuele